Este es Siloé Sirio Fundación Maló para el Mundo Entero, recordando la historia en Siloé. Nos encontramos con el día noviembre 22 de 1976, cuando las fuerzas militares, a través de 30 soldados de la 3era brigada y un teniente, se tomaron el cementerio de Siloé y la parroquia de Nuestra Señora Chiguira, buscando supuestamente armas que han robado en San Fernando. Siloé Sirio Fundación Maló para el Mundo Entero, en Memoria, vamos buscando armas. Y aquí nos encontramos con el abuelo que cuenta que pasó en el cementerio de Siloé con los militares, el agarrón entre las fuerzas armadas y los religiosos. Creí que era un entierro, decía este señor. Y aquí es la parte de la carta del Viral Coronel Regalía General Leonardo Lema de Nado. Este es el vigilante de la parroquia de Nuestra Señora Chiguira, la monja Agüelo, Lluvia Agüelo. Estas son las escopetas y la lámpara coleman en el cementerio de Siloé, que la utilizaba el vigilante para cuidar el cementerio de Siloé. Se vieron allanando, buscando armas en la parroquia de Nuestra Señora Chiguira. Y aquí estamos recordando la historia del barrio Siloé, en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. En Comón y la iglesia en Siloé ha tenido tranquilidad, porque históricamente las fuerzas militares también los han perseguido. Hoy los persigue el raso y el pomosalve con interés de quitar la finca Miravalle y el oasis para ganar más de 500 niños sin la educación. Solamente para tenerla como finca de recreo. Y la comunidad está en pie de lucha. Esto es recordando que los ataques hacia la parroquia de Nuestra Señora Chiguira y hacia el proceso, y los católicos, religiosos católicos en Siloé, ha estado marcada por acontecimientos muy fuertes. Siloé sin difundación una luz, haciendo memoria en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Nos vemos con la fotografía del padre Amadeo Carrera.